Nos trasladamos hasta la estación de Atoche, ahí está nuestro compañero Miguel Toral, que nos puede facilitar últimos datos y que está viviendo en primera persona lo que ocurre esta mañana, uno de los puntos negros de la capital. Miguel, adelante. Un policía lo han avanzado, han evacuado a la gente porque los CEDACs han tenido que explotar otro coche bomba. Al parecer se encontraba en el parking. En estas imágenes podemos ver las imágenes de hace tan solo cinco minutos, cómo explosionaban ese coche. Habéis escuchado, era el momento en que los CEDACs explosionaban otro coche. Aquí ha ocurrido uno de los atentados más graves, junto con el del pozo del tío Raimundo y también el de Santa Eugenia. Aquí todavía se desconoce exactamente el número de víctimas mortales, aunque se está hablando de más de 30 personas. En total, en los tres atentados podríamos llegar a más del medio centenar de víctimas mortales. Durante toda la mañana han estado por aquí y en todos los lugares donde han sido los atentados, ambulancias del SAMUR, también bomberos, para trasladar a todos los heridos, más de un centenar de heridos que han sido trasladados rápidamente a los hospitales de la princesa del Gregorio Marañón. Ha habido un llamamiento por parte de estos hospitales para que la gente, los madrileños, vayan a donar sangre. Como decimos, la última noticia aquí en la estación de Atocha es que se ha tenido que explosionar otro coche por los CEDACs. Estamos a la espera de que el ministro del Interior, Ángel Aceves, que se encuentra ya aquí, haga una declaración y cuente más datos de lo que ha ocurrido. Además, también está el alcalde de Madrid y también el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, así como el presidente de Renfe, Miguel Corsini, que está mirando lo que ha ocurrido. Según nos ha comentado, testigos presenciales que han bajado al lugar de los hechos. La escena es dantesca. Se puede ver el tren que ha explotado por las bombas de ETA. Se puede ver prácticamente como si fuera una lata de sardinas, como si estuviera abierto por arriba. Las bombas las han puesto en la cola del vagón, que es donde más hace daño por la onda expansiva. La hora en la que era, pues eran las siete y media, que es una hora punta, una hora en la que hay muchísimas personas. Ha sido un atentado indiscriminado de ETA, que puede ser el atentado que es ya el atentado más sangriento de la historia de la banda terrorista. Esa es la información. Gracias, Miguel Toral, desde la estación de Atocha, con Hipercor. Desde luego, en el recuerdo, esa masacre que esta mañana ha perpetrado ETA en Madrid, en los puntos que les venimos relatando en CNN Plus, hay centenares de heridos en este momento, muchos de los cuales, de distintas densidades, desde luego, muchos de los cuales están siendo tratados en hospitales improvisados, del SAMU, del Servicio de Atención Médica Urgente del Ayuntamiento de Madrid. Son unidades medicalizadas de alta especialización que actúan siempre en catástrofes de este tipo, con medios muy sofisticados, medios que sirven para salvar vidas y para atender a aquellas personas que en este momento han tenido como consecuencia de la explosión o de la onda expansiva lesiones de diversa consideración. Uno de ellos, os lo decía antes Mónica Sanz, está instalado en la Puerta del Sol de Madrid. Son carpas improvisadas, desde luego, otro en el Parque del Retiro.